Puro éxito mamalón, desde Rogers Arkansas, sonido master, DJ, Magic Mike DJ, Magic Mike, estando en vivo Soltano, 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 soltano DJ, Magic Mike Y ahora se viene la gallina Yo quiero nada Hey, 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 hey Soltano, 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 soltano DJ, Magic Mike Chanda no me puedo controlar No dejo de ver mujeres por delante y por detrás Y volteo pa' la cocina, pucha y cucharita style Mejor vete por tus amigas que ahora sí le va a tocar DJ Magic Man mezclando en vivo No es títa, no es títa, no es títa Epa No es títa, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás escuchando al DJ de la raza! ¡DJ Magic Mike! DJ Magic Mike, mezclando en vivo Feliz Navidad Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Gupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda DJ Magic Mike Gupita, baila quebradita ¡Gracias!